Nadie sabe que esto es como si es. Dentro del proceso de fiscalización que realizamos los concejales, en mi calidad de presidente de la Comisión de Salud, he podido venir a verificar, me han llamado que ha llegado medicamento dentro de la licitación que se ha aprobado en el Consejo Municipal. Es una licitación por lotes, lotes que va llegando, entonces nosotros necesitamos ser verificados, hacer la fiscalización, la entrega que esté dentro de los correctos y dentro de las normas. Eso hemos podido venir a verificar, todo está correcto. Con la única novedad, diría yo, inconveniente, de que estos problemas que están habiendo en el país están ocasionando retrasos en el transporte de los proveedores. Es entendible, pero dentro de todo está en el tiempo necesario. Es una muy buena cantidad. Todo esto es para abastecer los centros de salud y no dejarlos desabastecidos. Faltan cuatro empresas más que hagan entrega, de ocho en total, y que, bueno, estamos a la espera. Dentro de estos días están llegando las otras dotaciones que faltan. El día de mañana vamos a venir, lógicamente, a ver y a seguir haciendo el seguimiento de que efectivamente están llegando y se está entregando, abasteciendo a los centros de salud. Hoy tuvimos la visita del concejal, donde él pudo evidenciar la llegada de medicamentos, de un proceso que estaba en curso y, bueno, ya estamos haciendo la recepción. Falta algunas empresas que lleguen por el tema de los conflictos que hay en el país, pues están quedando parados en algún punto, ¿no? Y, bueno, esto ya se está haciendo también como llega la distribución a los centros de salud. Hay un cronograma de entrega mensual, ¿no? Ya se entregó la totalidad de los medicamentos, pero como van llegando, también se les informa y los centros vienen a recoger los medicamentos. Bastantes medicamentos, ¿no? Esto siempre a solicitud y requerimiento de los centros de salud. Se está cumpliendo de manera correcta la entrega de los medicamentos a los centros de salud y también al Hospital Rubén Zelaya. El alcalde siempre preocupado por la salud y su mayor compromiso está en la salud para sacar adelante al municipio. Gracias.